¿Qué preguntas a esta dirección? Por supuesto que sí, decirte Tony que en días pasados estuvo ahí el director de la organización de la feria y que finalmente Rodrigo García, entonces decirte que él comentaba el tipo de eventos que iba a haber en la feria, el costo de los boletos, que inclusive hoy en la mañana en una de las entrevistas que tuvo en los medios comentó que era una de las ferias más caras y eso pues sí nos preocupa porque él mismo reconoció que en otros estados está en 10 y 15 pesos el boleto cuando aquí cuesta 20 pesos y que los diputados tal vez no tendríamos ahí la injerencia sobre la organización de la feria pero decirte que nosotros los diputados tenemos una representación social y representamos a la sociedad, representamos los intereses de la sociedad y que finalmente ahí el que el costo de la feria sea más elevado pues viene a afectar directamente a los bolsillos de los ciudadanos aún antes que en este año pues se aplicó una reforma hacendaria que también está afectando a los bolsillos de los duranguenses y que finalmente nosotros somos representantes de la sociedad ante el pleno del Congreso. Entonces sí tenemos injerencia porque muchos de los recursos están aplicados del gobierno del Estado en una feria nacional que se ha hecho ya una feria para los duranguenses y una feria para el Estado pero no estamos aquí denostando las tradiciones del pueblo de Durango, no venimos a decir que no se realicen las actividades simple y sencillamente venimos a defender los intereses de la ciudadanía y que finalmente pues tenemos todo el derecho de opinar, de observar y finalmente de fiscalizar los recursos que se van a meter en la feria. Yo creo que son recursos en los cuales está inmerso el gobierno del Estado y por tal el propio municipio de Durango y por tal tenemos injerencia para poder nosotros estar fiscalizando los gastos de la feria. ¿No era el momento de subir el precio? ¿Un año, como usted lo dice, fiscalmente difícil? ¿No era el año más adecuado? Bueno, pues estamos viendo que es un año que la reforma hacendaria ha golpeado duramente a los duranguenses y que finalmente se ha visto incrementos, pues no nada más en la feria, se ha visto incrementos en el transporte también en el transporte público, en el transporte foráneo en el cual también los pasajes han subido mucho, los refrescos, los alimentos energéticos y a este es un golpe más a la economía de nuestras familias en Durango. Entonces decirte que finalmente es una feria de los duranguenses pero también debe de rendir cuentas. Yo creo que ha dejado mucho que desear la organización de los recursos en las ferias anteriores y decirte que han mostrado en este año una desorganización al momento de que están cambiando los carteles, que le están tratando de echarle la culpa ahí a un concesionario, el cual pues los responsables de la concesión pues es el propio comité de organización de la feria. Entonces él tiene la responsabilidad y también nosotros tenemos la injerencia para poder fiscalizar eso. Gracias.